Ah, ah, ah Sé que en este lugar todo puede pasar Salto, giro y encuentro mi libertad Tan intenso este amor Siento en mi corazón Con el viento iremos más allá Vente llevar, yeah A tu lado iré sobre ruedas Voy, vas, giro, vienes De la mano tú me tienes Giras, vienes Voy, vas, volveremos a empezar Sobre ruedas vamos a encontrar Sobre ruedas de felicidad Con el viento iremos más allá Sonando Sobre ruedas vamos a lograr Sobre ruedas el mejor estar Una vuelta más Vas, vas, giro, vienes De la mano tú me tienes Giras, vienes Voy, vas, volveremos a empezar Pas, vas, vas, de la mano tú me tienes